Miren, aquí les estoy documentando qué es lo que está sucediendo el día de hoy. Al parecer, pues están trabajando demasiado allá arriba, poniendo ese tipo de nubes falsas. Lo que estamos mirando, que el día de hoy es realmente descarado esto. Pero ahorita pude ver varias avionetas que están utilizando. Espero ahorita pasen de nuevo las, van a pasar de nuevo las avionetas. Para que se den cuenta, todo lo que está sucediendo son avionetas que no tienen ningún tipo de logotipo. Son completamente blancas y las están utilizando allá arriba en el cielo. Quiero que vean, esto es realmente espeluznante. Todo esto habla de todo el control mundial que tienen ahorita. Y escuchen, escuchen el tamaño de los motores. Alcanzan a escuchar el ruido de los motores para que se den cuenta. Muchos me ignoran, me dicen, oye, pero ¿cómo que están ocultando el sol? Pues sí, todo esto que están viendo allá, lo están dispersando por todo el cielo. Para poder tapar el sol y que no nos lleguen los rayos solares por completo. Es increíble darse cuenta de todo lo que está sucediendo allá arriba. Después de esto, pues ya saben, vienen muchísimas cosas. Tratan de manipular a la humanidad y enfermar. Ya saben, tengo hasta que tener cuidado con lo que digo. Porque no quieren que les llegue este tipo de mensajes. Las élites ahorita están trabajando allá arriba. Y quiero que se den cuenta el día de hoy. Atención, ni una sola nube real. Ni una sola nube real. Muchos cuestionan lo que yo les comparto sobre las nubes falsas. Y creo que esta es la máxima evidencia. Escúchenme bien, la máxima evidencia de lo que está sucediendo en el cielo. Ni una sola nube real. Ahí vemos puras nubes falsas. Miren, chequen bien. Solamente nubes falsas. Ahorita ya lo tienen todo repletito. Wow, este es increíble. De verdad, estamos viviendo los últimos tiempos. Nunca te imaginaste tú que ibas a observar. O sea, fíjate, un cielo sintético. Así como escuchas. Nubes sintéticas, lluvias sintéticas. Todo sintético. Ya están ellos comenzando a hacer todo esto. Andar en manos a la obra. Darle manos a la obra. A todo lo que es el proyecto del nuevo orden mundial. Así es como ahorita tienen a la gente completamente enferma. Y la tienen completamente distraída. Dormida. Dormida. ¿Y saben por qué? Porque ahorita ya comenzó la persecución. Escúchenme muy bien, eh. Advertencia. Ya comenzó la persecución a los cristianos de diferentes religiones. En varios países. Ya se está prohibiendo en Nicaragua. Ya se prohibió. Y están cerrando muchas iglesias. En varios países de los que no voy a hablar. Pero países centroamericanos. Ya hasta la gente que predica en las calles están llegando. Los policías los están arrestando. Escúchenme muy bien, eh. Está comenzando ahorita a prohibirse la religión en varios lugares. Así es que tenemos que estar atentos a todo lo que... Miren esto. Hasta parece el ángel de la muerte, eh. Chequen. Es increíble, eh. Las figuras que se ven demoníacas allá. Allá arriba. Y es que todo esto, miren. Lo están aventando hacia el sol. Ya lo están cubriendo el sol poco a poco. Ahí se ve como eso. Todo eso que están aventando se va recorriendo hacia el sol. Entonces los rayos ultravioleta. Pues pierden su densidad. Y esto es lo que está... Miren mi mano. Así es lo que van a hacer. Están tratando de hacer eso. De tapar el sol. Porque para estos seres oscuros, las élites, los reptiles. El sol no es un buen aliado. Entiendan. Hay mucha gente que está bastante dormida. Ve todo esto como algo normal. Pero no es algo normal, miren. De verdad, esto no es algo normal. Esto ya se cayó. Y esto ya se está saliendo de control. Solamente queda estar cerca de Dios en estos últimos tiempos. Porque ya muy pronto las religiones ahorita se están yendo muy fuerte contra el cristianismo. Así como ustedes escuchan, están ya tratando de debilitar el cristianismo, la fe cristiana. Miren, ahorita han aventado uno directamente hacia el sol. Ahí está, miren. Directamente hacia el sol. Miren, ahí están las avionetas que les digo que no tienen ningún tipo de... A ver, ¿dónde está la avioneta? Está pasando enfrente. Ahí está, miren. Ahí está la avioneta. Ahí van las avionetas que les digo que están ahorita trabajando. Ahí está la evidencia. Ahí las pueden ver. Ahí se ve la avioneta para que vean. Y son varias, ¿eh? Son varias avionetas que ahorita están trabajando y están lanzando eso. Y partiendo las poquitas nubes que hay. Para después solamente dejar nubes falsas. Ahí se vio la avioneta como pasó otra vez. Y ahorita van a ver que son varias que están pasando al mismo tiempo. Miren cómo tienen todo tachado. El nuevo bicho, pues ya está aquí. Pero al parecer falta que lo potencialicen un poquito más. Está bastante raro todo esto, ¿eh? Bastante raro. Chéquenlo muy bien. Sin duda, estamos en los últimos tiempos. Tenemos que compartir este mensaje. Tenemos que mostrarle a la humanidad todo esto que está sucediendo. Y porque muchos, mucha, mucha gente no quiere despertar. No quiere despertar. Ahorita mucha gente me ha mandado. Muchos despiertos como ustedes que están viendo este video. Me han mandado sus evidencias. Me han mandado fotos, videos que en sus ciudades ya está sucediendo esto. Antes no se veía esto. Y ahorita cada vez se ve más y más fuerte. Pero, ojo, ¿eh? Algo que sí les voy a decir. La mayoría ya de las nubes que están allá arriba son sintéticas. Son sintéticas. Ni una nube aborregadita de esas nubes que veías y hasta le encontrabas una forma pequeña. Tú cuando eras niño, no sé si te acuerdas, cuando eras pequeñín, que veías esas nubes bonitas. Que decías, wow, esas nubes gigantescas. Que decías, mira, eso parece un osito, eso parece un elefantito, ¿no? Pero dime, en serio, ¿crees que esto, esto es normal? Están desapareciendo las nubes que son reales por estas nubes falsas. Todo esto se está juntando. Ahorita se va a juntar todo esto, todo esto se va a juntar. Y ahorita por eso se los estoy documentando. Y se van a comenzar a formar nubes gigantescas. Y después se van a ir directamente al sol. Directamente al sol. Algunos dicen, es que el sol está demasiado lejos, ignorante. Mira, escúchame. Dormidín, dormidito. Esto lo ponen abajo. Así. Aquí está el sol. Y esa capa la ponen por debajo. Para que tape los rayos solares y no te lleguen. Escúchame. No le lleguen a las plantas. No te lleguen a ti. Y eso es lo que hace que te enfermes. Porque no te llegan los rayos solares. Son muy importantes para las plantas y para ti. Es cuestión de que ya tienes que comenzar a despertar. Despierten. Despierten. Dicen, dejen de alarmar a las personas. Los demonios están en la mente. Dios es grande y justo. Eso que tú estás diciendo. Estás tratando de ocultar una realidad. La realidad es esta. La realidad es esta. Y no es que alarmemos a nadie. La gente tiene que darse cuenta y despertar y darse cuenta de la realidad. ¿Pero saben por qué no se dan cuenta de la realidad? Porque los tienen dormidos. Miren. Es como decir. En vez de ver el problema. Prefieres estar dormido. Ahí se ve, miren. Ahí se ve. Increíble. Hay que compartir estas evidencias. Hay que compartir estas evidencias. Para que la gente despierte. Y así este es el nuevo sol. Que ahora toda la gente está mirando. Es increíble que todo esto. Va a repercutir en la humanidad. A ellos no les interesa la humanidad. Porque simplemente. Son números. Y ellos quieren tener esos números controlados. No debe de ser ni más. Ni menos población. Simplemente. La suficiente. Y al parecer. El nuevo orden. Es lo que quiere. Reducir. Esos números. Pónganse. Muy alertas. Vayan a los bosques. Hagan ejercicio. Abracen árboles. Acuéstense abajo de los árboles. Escuchen. Esto lo debe saber todas las personas. Quítate los zapatos. Y vete a caminar un ratito. En el pasto. En la tierra. Pon contacto con la tierra. Para que la tierra absorbe todo eso que ellos te están aventando. Ora a Dios. No te alejes de Dios. Estamos en los últimos tiempos. Y aunque los burlones estén aquí riéndose. Ellos mismos. En un futuro darán testimonio. De todo esto que está sucediendo. ¿Por qué? Porque los burlones. Serán los que se quedarán aquí. Hasta los últimos tiempos. Hay que compartir esto. Hay que compartir todo esto. Para que la gente despierte. No hay nadie más poderoso. Que nuestro Dios. Y aunque quieran. Extinguir el cristianismo. Seguiremos aquí. Con la fe en alto. Por favor. No se dejen. Espantar. Por las élites. Ahorita. Aunque ya estén cerrando iglesias. En algún lugar. En algunas. En algunos países. Aunque ahorita. Estén ya. Yendo a encarcelar. A gente que predica. Ahorita ustedes. Escúchenme muy bien. Sigan firmes en la fe. Yo les dije. La religión hecha por el humano. Va a caer. Pero. Ustedes. Son la iglesia. Tu cuerpo. Es la iglesia. Y el Espíritu Santo. Se manifiesta. En ti. Invoca. A Dios. Para que el Espíritu Santo. Venga. A ti. Cuando Jesús. Vino. Y fue bautizado. Descendió. El Espíritu Santo. Sobre Jesucristo. Y allí comenzó su ministerio. El Espíritu Santo. Es el poder de Dios. El Espíritu de Dios. La fuerza. Invoca. A Dios. Para que el Espíritu Santo. Se manifieste. En ti. Es tiempo. De despertar. Ese es. El verdadero mensaje. Que yo les traigo. El día de hoy. Hay que despertar. Y. Compartir. Esto. Con la humanidad. ¡Gracias!